Para los San Juaneros Ay me critican que yo vivo enamorado Me critican que yo vivo enamorado Dicen que vivo entregado a la morena mía Y hasta dicen que no salgo de esa calle Que tendrán que jubilarme y darme esa santía Que primero censuraba a los amigos Porque vivía sometido y que llegó mi día Y recuerdan que con gusto aparrandeaba Y si no me acompañaban yo me resentía Y el que no sabe puede pensar mal Que me pusieron una condición Y el que no sabe puede pensar mal Que me pusieron una condición Que tengo que dejar de tomar Si quiero tener un corazón Que tengo que dejar de tomar Si quiero tener un corazón Ay si quiero tener un corazón Yo tengo que dejar de tomar ¿Quién ha dicho que yo por tomarme un trago? ¿Quién ha dicho que yo por tomarme un trago? Voy a despecer un regalo que ya casi es mío Que se vayan al olvido mis parrandas Mis morenas la que mande y diario se lo digo Si después que yo consiga que me quiera Yo no creo que porque beba me va a formar un río Si ella puede por lo menos al comienzo Imponer de sus derechos y yo después los míos Digan ustedes si no es con razón Que ya no tomo ni salgo de allá Después que tenga su corazón Entonces los salgo a festejar Después que tenga su corazón Entonces los salgo a festejar ¡Claro que así que! ¡Con todos tus seguidores! Ay mis amigos de la infancia y de muchachos Mis amigos de la infancia y de muchachos Que nos apreciamos tanto y que juntos crecimos No me ofende que en la vida me hace metan Yo sé que porque me aprecian y son mis amigos Yo comprendo que quizás se sientan celos De pensar que aquellos tiempos más nunca vivimos Les confieso que al principio fue un capricho Pero yo la necesito para estar tranquilo Y ella que sabe que yo soy así Tendrá razones para corresponder Y ella que sabe que yo soy así Tendrá razones para corresponder Sabiendo que me tengo que ir Y al rato me quiero devolver Sabiendo que me tengo que ir Y al rato me quiero devolver Sabiendo que me tengo que ir Y al rato me quiero devolver Y a mi compadre Diomedes Díaz Oye el cariño de mi hijo Ay que linda se ve Cuando entré al salón Ay que linda ella está Y vieran como me pongo yo Ay dulzura al hablar Limpia su pudor La quiero conquistar Y si me mira pierdo la concentración Y si me toca me muero Y si me toca me asusto Quisiera robarle un beso Aunque sé que pedir mucho Ay quisiera robarle un beso Aunque sé que pedir mucho Ay por qué no quieres mujer Venir a darme un beso Y si me mira darme el amor Venir a darme el amor Si te cohibes también María Alejandra y Juan Diego Mesa, Montería. 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 Hay que pedir mucho La vaina, yo sabía que era ella Pensé que se me agotaba la fuente de hacer una canción Y llevaba más de un año buscando hacer una melodía Y la hice para una muchacha que tiene hija que mi corazón Le quiere y también la quiero y así era como yo la quería Me da lo más puro de su amor, le doy lo más lindo que hay en mí Me da lo más puro de su amor, le doy lo más lindo que hay en mí Dios bendito cuídame esta flor, para siempre verla tan feliz Dios bendito cuídame esta flor, para siempre verla tan feliz No es interesada, es descomplicada Es lo más bonito que existe en mi terroño adorado Carita de diosa, la más generosa Ella es mi aliciente cuando me encuentro desesperado Y ella es la que alivia mi dolor Y ella es la que penetra en mi alma Ella es la que alivia mi dolor Y ella es la que penetra en mi alma Es la que sacude en mi corazón Ella es mi muchachita provincial Es la que sacude en mi corazón Ella es mi muchachita provincial Ay, si no es ella, ¿quién más? Sabía que con el tiempo iba a ser recompensado en amor No todo iba a ser mezquilla porque otra no la aguantaba yo Pero todo es proponerse, luchar con ganas y matar dolor Soy enemigo de la pena porque una pena me traicionó Me quiere, el adoro, eso es verdad Por solo mirarla, soy feliz Me quiere, el adoro, eso es verdad Por solo mirarla, soy feliz Doña y el amor hay sinceridad Y un motivo hermoso pa' vivir Doña y el amor hay sinceridad Y un motivo hermoso pa' vivir Mi linda paisada Vierte por serada Le diste a mi mente la facultad de cantar de nuevo Parte de mi vida Que Dios te bendiga No dudé en mi reina Que por siempre en el alma te llevo Y ella es la que alivia mi dolor Y ella es la que penetra en mi alma Y ella es la que alivia mi dolor Y ella es la que penetra en mi alma Es la que sacude en mi corazón Ella es mi muchachita provincial Es la que sacude en mi corazón Ella es mi muchachita provincial ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Ay! Quisiera ser un poema, a una elegante morena, de la mirada serena ¡Quisiera ser un poema, a una elegante morena, de la mirada serena! ¡Muchacha linda, muy hermosa! ¡Muchacha linda, linda, super hermosa! Cuando mis ojos te vieron, desde la primera vez Yo he sentido un amor ciego, que no puedo comprender Y me llenó de placer, al recordarte morena Porque con tu piel canela linda y preciosa mujer Te adueñaste de mi ser, que no encuentro la manera Por eso digo en mi canto, con palabras tan sinceras Amala ya quien pudiera, en el poblado tener A la que me hizo nacer, de mi mente te puedo A la que me hizo nacer, de mi mente te puedo Soy sincero y tenerte en mi brazo lo que yo quiero Soy sincero y tenerte en mi brazo lo que yo quiero Camelita de mi alma ¡Uy! 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 ¡Vaya el puto de mi alma! ¡Ahí tienes! Quisiera verte en mi cielo Amorcito de mis sueños Te extraño mucho, te quiero Quisiera verte en mi cielo Amorcito de mis sueños Te extraño mucho, te quiero ¿Cómo te amo? ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te amo? ¿Cómo te quiero? Me dejaste una huella Marcada en el corazón Desde que tuve el honor De verte por primera Y como va mi amor Es este lindo poema Pensando en tu imagen bella Me llegó la inspiración Ya aproveché la ocasión Que vale mucho la pena Porque cantarle al amor Es confesar lo que siento Expresar mis sentimientos Por medio de una canción Amorcito corazón Te adoro mucho, te quiero Amorcito corazón Te adoro mucho, te quiero Soy sincero y tenerte en mi brazo Lo que yo quiero Soy sincero y tenerte en mi brazo Lo que yo quiero Soy sincero y tenerte en mi brazo Lo que yo quiero Amorcito corazón Amorcito corazón Amorcito corazón Se enamoraron Desde el momento en que se miraron Las relaciones se hicieron grandes Entre los dos Sin darse cuenta el uno por el otro Andaban pecando Porque es pecador aquel que traiciona Y el que se mete en predios ajeno A robar amor Y la muchachita se metió No sabiendo el daño que causaba Ignoraba que ella derrumbaba Un hogar de Dios Y la muchachita se metió No sabiendo el daño que causaba Ignoraba que ella derrumbaba Un hogar de Dios Esa es la verdad Es una pena muy grande Aunque ella lo amaba Y él también la amó Callar es mejor Aunque deje de amarme Entonces me callo Fue lo que pensó Y la niña duerme a todo dar Es la señorita de la casa Pero cuando sepa lo que pasa Mucho va a llorar Y la niña duerme a todo dar Es la señorita de la casa Pero cuando sepa lo que pasa Mucho va a llorar Mucho va a llorar la niña Mucho va a llorar la niña aquella Y tú puedes ser la niña Y tú puedes ser la de la escena Oiga doctor Guillermo Carrón Vaya que sal Vaya que sal Vaya que sal Es la verdad que entre cielo y tierra nada es oculto Y el que lo sabe comenta el tema para criticar Llega un compadre padrino del chisme y al padre comenta No sabe que es fulanito de tal Por una deuda que tenía pendiente un día se casó Ay, y un señor tan recto como aquel no pudo aceptar lo que pasaba Siendo aquello injusto para él, no lo acepto más Y un señor tan recto como aquel no pudo aceptar lo que pasaba Siendo aquello injusto para él, no lo acepto más Esa es la verdad, es una pena muy grande Aunque ella la amaba y él también la amó Callar es mejor aunque deje de amarme Entonces me callo fue lo que pensó Ay, no duerme tranquila como ayer La vida no se sabe explicar Siente envidia por la otra mujer Y vuelve a pecar No duerme tranquila como ayer La vida no se sabe explicar Siente envidia por la otra mujer Y vuelve a pecar Y vuelve a pecar Y vuelve a pecar Y vuelve a pecar ¡Fui! Lázaro Tejada, del topazo, ya de Madrid ¡Listo! Cuando yo le enamoraba, confadre Me decía que no votaba de pobres Nada que ver Y me dije tengo que conquistarla Hasta que le metí gato por liebre La monté en camioneta fina de la finca donde trabajo La llamé y se embarco enseguida Sin preguntar pa' dónde es que vamos La llamé y se embarco enseguida Porque ya le gustan los carros Y la conquisté Sin tener dinero Y me la llevé Al rodadrero Y la vacilé En el carro ajeno Que no se enterara que aquel carro no era mío Podría darle un yello causando que se muriera Lo sé que un collar, pulsera, arete y anillo De oro brasileño Ese que con nada se perra Supieran cómo caminaba Y no quería pisar en el suelo Conmigo perdió en la jugada Se regó la bola en el pueblo Y andaba muy entusiasmada Creía que era rico su negro Mis concejales Y no quería pisar en el suelo Se quedan sin tener dinero Y no quería pisar en el suelo Y no quería pisar en la jugada Es que es que con otros Y no quería pisar en el suelo Manuel Morales, Villamiro, Marcos, gracias Como todo ya era tiempo, dinero, para gozar ayer rompí, me alcancía Si de vaina a mi me alcanza el sueldo, para llevar a mi mamá la comida Al lograr lo que yo quería, entregué la doble cabina Me perdí del mapa unos días, oh si no ella a mi me asesina Me perdí del mapa unos días, para buscar refugio a mi vida El carro presté, y el que no fue en parte, porque la gocé Allá en Boca Grande, el once de noviembre, y pa' unos carnavales Todavía dice que los pobres huelen a cobre Y vaciló conmigo creyendo que tenía plata, mucha plata Los lentes de Ray-Ban que yo les traje de Londres Es imitación y la gargantilla es pelada Supieran como caminaba y se estacionaba en la esquina Hoy no acepta ni una llamada, ni si la invito pa' la China Hoy conmigo no quiere nada, si le gusta la gasolina Y la conquisté, sin tener dinero Y la vacilé, en el carro ajeno Fue que le apliqué, pa' que sea chileno Y la vacilé, en el carro ajeno Pensaste que me iba a morir Pensaste que mi mundo acababa Pensaste que te reirías de mí A medida que el tiempo pasara Pero te equivocaste ya ves Porque yo le dio fuerza a mi alma Y hasta mi corazón le juré Que una mejor que tú yo encontraba Yo no perdí, perdiste tú La historia habla De ti habla Juan Cuando te ves, no vales nada ¿A dónde está el caminar que te gastaba? Es el tibet ¿A dónde está? No vales nada Y ahora quedaste sin nada Y ahora quedaste sin nada Y ahora quedaste sin nada tú Ahora quedaste sin nada Ay, ¿tú creías que yo iba a sufrir? Tú creías que yo me volvía loco Decías que yo era un hombre infeliz Y por eso te ibas con otro Pero la vida es una ruleta Y Dios compensa que el hombre bueno Pensaba en la plata y la fiesta Y a mí me arrastraba por el suelo Yo no perdí, perdiste tú La historia habla De ti habla Juan Cuando te ves, no vales nada ¿A dónde está el caminar que te gastaba? Es el tibet El caminar con que tú andabas Y ahora quedaste sin nada Y ahora quedaste sin nada Y ahora quedaste sin nada tú Nomás por esa jugada Si algún día tú pidieras perdón Yo no sé quién iría a perdonarte Mataste un corazón con amor Nomás por la ambición de acabarte Decías que te sentías obligada Pero eso siempre fue una mentira Copiaste lo mismo de tu mamá De cabeza mala y engreída Yo no perdí, perdiste tú La historia habla De ti hablan mal Cuando te ves, no vales nada ¿A dónde está el caminar que te gastaba? El rostro aquel Es el tibet con que tú andabas Y ahora quedaste sin nada Ahora quedaste sin nada Ahora quedaste sin nada tú Nomás por esa jugada Fernando José Juan Carlos y Ana Milena Desde el día que te esperaba Y aquel que me diste un beso Ha pasado mucho tiempo Para poder comprender Que todo lo que he vivido Ha sido para enseñarme Lo pequeño y lo que es grande Lo bueno y malo también Repetir tantos errores De veras no me interesan Te encontré y solo quisiera Vivir contigo, mujer Ay, no te extrañes si estoy triste Amor, yo estoy hecho de nostalgia Y hoy estoy muy sentimental Y quisiera un verso bello regalar A la gente que me ha dado sin querer Y correr a darle un beso a mi mamá Y abrazar a mis amigos de ayer Y decirles que llegó Mi amor en ti, mujer Esto es tristeza del alma Amor, es designio del poeta Y hoy estoy muy sentimental Y quisiera un vallenato interpretar Para quienes mis canciones quieren bien Y volver donde no quise regresar Y estrechar la mano a quien pude ofrecer Y decirles que llegó Mi amor en ti, mujer Y decirles que llegó Mi amor en ti, mujer Coronel José Miro Malexia Y el invierno de la patria Ni el invierno de la patria Entre el verso que yo canto y aquel que canté primero Ha pasado mucho tiempo suficiente para expresar Y el mejor canto de todos es ese que se ha vivido Como el que ahora yo te escribo, hoy que estoy sentimental Que unos pasan y otros llegan, porque esa es ley de la vida Y cada quien tiene un día para recoger y triunfar Ay no te extrañes si estás triste, amor yo estoy hecho de nostalgia Y hoy estoy muy sentimental Y quisiera un beso bello regalar a la gente que me ha dado su querer Y correr a darle un beso a mi mamá y abrazar a mis amigos del ayer Y decirles que llegó mi amor en ti mujer Esta tristeza del alma, amor es el signo del poeta Y hoy estoy muy sentimental Y quisiera un vallenato interpretar Para quienes mis canciones quieren bien Y volver donde no quise regresar Y estrechar la mano a quien pude ofender Y decirles que llegó mi amor en ti mujer Y decirles que llegó mi amor en ti mujer Al viejo David Oviedo Se acaba mi alma, se acaba mi vida Y esta destrucción me sangra la herida Ahí se acaba mi alma, se acaba mi vida Y esta destrucción me sangra la herida Solo tú eres la culpable Que a mí me pase todo esto Porque mujer me engañaste Y contigo fui sincero Si yo te entregaba todo No sé qué pudo pasar Porque me dejaste solo Porque me dejaste solo Te mata la soledad ¿Por qué tuvo que engañarme mi diosito? Si ella me juró quererme al final Y ella se veía contenta Y yo lo mismo Y entonces qué fue lo que la hizo cambiar Y ella se veía contenta Y yo lo mismo Y entonces qué fue lo que la hizo cambiar Voy a estudiar ¡Boa! ¡Tapa! ¡Abroso! Pero es la culpable que yo esté sufriendo Te quise bastante decir lo más bello Ay, pero es la culpable que yo esté sufriendo Te quise bastante decir lo más bello Pero tú me traicionaste, nunca lo pude olvidar Con mi novia al más jugaste, yo nunca te cause mal Si yo te entregaba todo, no sé qué pudo pasar ¿Por qué me dejaste sol? Me mata la soledad ¿Por qué tuvo que engañarme, mi diosito? Si ella me juró quererme hasta el final Si ella se veía contenta y yo la amigo ¿Y entonces qué fue lo que la hizo cambiar? Si ella se veía contenta y yo lo mismo ¿Y entonces qué fue lo que la hizo cambiar? Ay mi amor, me estás matando, mi hijita, mi hijita Ay, ¿tú crees que siendo indiferente hoy Vas a lograr más amor de mí Con un silencio tratando ocultar Los actos que hablan de un mal proceder ¿Y crees que fue tan fácil engañar El que confiaba demasiado en ti Si te imaginas que me duele más Vivir engañado que ser infeliz Te equivocas, me lastimas, pero es que la vida y la experiencia Me enseñaron que el que goza dando de ese engaño pierde más Hoy me tocará decir que eres igual que otras Que hacen creer que andas buscando amor y es pura falsedad Yo fui aventurero, no lo he de negar Pero la aventura nada me dejó Tú vas a aprenderlo y te dolerá Como a mí me duele al recordarlo hoy Y con mi experiencia un consejo doy No paguen cariño con ingratitud No paguen engaños con desilusión No desaproveches esa juventud Bueno, tú me estás matando Pero no la eches en santo roto ¿Qué es lo que buscas para ser feliz? Es la pregunta que cualquiera hará ¿Qué es tan difícil encontrar en ti? Una respuesta con sinceridad Este antifaz de ternura y amor Manto la más grande intención de amar Y una aventura para ti fui yo Tarde o temprano lo vas a pagar Es injusto Que después de haberme prometido tantas cosas Hoy me toca aceptar que cuando te brindé amor de verdad Mis amigos dicen que en el rostro se me nota Una huella de tristeza y de inconformidad Mis amigos dicen que en el rostro se me nota Una huella de tristeza y de inconformidad Yo fui aventurero, no lo he de negar Pero la aventura nada me dejó Tú vas a aprenderlo y te dolerá Como a mí me duele a recordarlo hoy Y en mi experiencia un consejo doy No paguen cariño con ingratitud No paguen engaños con desilusión No desaproveches esa juventud No paguen cariño con desilusión Ya no pudieras Ay, ay, ay 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 Ya te dije Ven a buscarme Ya te dije Estoy solito Mi última esperanza eres tú Mi último camino La única forma que vean la luz Es estar contigo Y estoy soñando Con darte unos besitos Ya estás pensando Lo que te digo Entre mis brazos Te guardo lo más lindo Ya no me aguanto Sin tu cariño Aparto la ira y te digo Yo a ti te quiero Aparto los años malditos Y te repito Y te repito Yo a ti te quiero Ay, 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 ay ¿Cómo te explico? ¿Cómo te digo? No tengas miedo Que soy un loco Que soy un loco Torpe, terco y entreído Pero sincero Insisto mucho Pero ya estoy convencido Pero ya estoy convencido Que a ti te quiero Ya estoy pensando En darte unos besitos Y en Santa María Y en Santa María Lancho El gorrito Los hijos del gordo Soto Con sentimiento Para allí Para allí Mi vaquero Fabio Quirós Del gorrito Que bonito Sería tenerte Que bonito Que tú me quieras Mi dueña ya no es la soledad Y el goya estoy seguro Que entre tus brazos voy a parar Ya me siento tuyo ¿Por qué no corres? Que yo salgo a tu encuentro Para que flores Si llevo besos Tanto por darte Que estoy sintiendo celos Ya no te calles Dime te quiero Aparta la duda de tu vida Rompe el silencio No duermas tus ansias Ni tu risa ¿Por qué sería Tu sufrimiento? Ay, 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 ay Busca por dentro Lo que te late Tus sentimientos Yo soy un ojo Torpe, terco y engreído Pero sincero Que insisto mucho Pero ya estoy convencido Que a ti te quiero Tanto por darte Que estoy sintiendo celos Para echar los cabellos Y el chiquí maestro Amigazo Para los doctores Juan Luis Enrique Parada Y Miguel Ángel Duarte Amigos Soy el dueño Soy el dueño de tu cariño Tus labios Tocaron los míos Bendito mi escaso oído Tanta petición de tu hijo Ay, qué regalo más lindo Ay, qué regalo más lindo Nena El que me has concebido Ay, qué amor más bonito El que tengo contigo Y que permaneciera Todo el tiempo vigente Y ojalá Dios me diera Vida para quererte Sí Y ojalá Dios me diera Y ojalá Dios me diera Vida para quererte Estar siempre contigo Dándote mi cariño Hasta el día de mi muerte Estar siempre contigo Dándote mi cariño Hasta el día de mi muerte Ay, qué solo Dios No podrá separar Porque es muy grande Lo que llevo en mí Porque vencimos El bien y el mal Y la cerdura Se parece a ti Y ojalá Dios me diera Y ojalá Dios me diera Vida para quererte Estar siempre contigo Dándote mi cariño Hasta el día de mi muerte Juan Borrero Jr. Dalia Magdalena Y ahora María Que Dios los bendiga Dalia Magdalena Dalia Magdalena Me siento el hombre más contento Que pueda ver sobre la tierra Se me han realizado mis sueños Soy el dueño de tu belleza Que salga un rayito de luna Que cante, que goce mi gente Pero que no flore la duda Para nunca dejar de verte ahí Ay, me siento pequeñito nena Parezco tan grande Pero estaré contigo Sin temor a engañarte No verás la mentira Mi ternura es más fuerte Y que Dios me dé vida Solo para quererte a ti Y que Dios me dé vida Y que Dios me dé vida Solo para quererte Estar siempre contigo Dándote mi cariño Hasta el día de mi muerte Ay, que solo Dios no podrá separar Porque es muy grande lo que llevo en mí Porque besamos el bien y el mal Y la ternura se parece a ti Y ojalá Dios me diera Y ojalá Dios me diera vida Para quererte Estar siempre contigo Dándote mi cariño Hasta el día de mi muerte Estar siempre contigo Dándote mi cariño Hasta el día de mi muerte Y ojalá Dios me diera Y ojalá Dios me diera vida Para quererte Esta siempre contigo Y ojalá Dios me diera vida Y ojalá Dios me diera vida